Con las copas y el maromón Y un Mercedes a dos mil Con la vida hacia aquel puente Que están pasteles en París El viaje ya ha terminado Ha llegado ya a tu fin Ni revistas se han forrado Ley de ley, ley de ley, ley de ley 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 ¡Sons en media cocina! Bueno gente, a partir de poquito nos vemos ahí abajo ¡Eh, aupa! ¡Un, dos, un, dos, tres! Con las copas y el maromón Y un Mercedes a dos mil Con la vida hacia aquel puente Que están pasteles en París Pero mientras he sojado Fue un joven albañil Que en tristeza había chorado Ley de ley, ley de ley Ley de ley, ley de ley Somos el video de China Ley de ley, ley de ley Soy su video de China ¡Cabamos, sabores, oro! Ley de ley, ley de ley Somos el video de China Y nunca me refuse a mor Ley de ley, ley de ley Ley de ley, ley de ley ¡Tons, sabores, oro! ¡Hasta siempre! Contra el Estado y su represión El fascismo y la religión ¡Golpe de Estado! ¡Ha sido un golpe de Estado! Una nueva ocupación Contra el Estado y su represión El fascismo y la religión Ayuntamientos de curación Una nueva ocupación Contra el Estado y su represión El fascismo y la religión Ayuntamientos de curación Una nueva ocupación Contra el Estado y su represión El fascismo y la religión Ayuntamientos de curación Una nueva ocupación hasta siempre Lleve, 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 Lleve Lleve, 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 Lleve Concepción de la cocina, hay un salón, avanzamos Lleve, 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 Lleve Gracias por ver el video.